Y ya estamos de regreso en este tu programa. Perla Nieto presenta. Bienvenido, Joel. Me acompaña mi esposo, Joel David Fiss. Gracias, Perla, por tenerme aquí semana tras semana. Saludos, amigos, televidentes, a otro segmento interesante que tenemos una cápsula de cosas que el Señor pone en nuestro corazón. Y bueno, qué tan importante en este momento es recibir medicina, Joel, para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Yo quiero hablarte brevemente de un personaje que me impactó en la Biblia, Joel, y él es el siervo Job. Y voy directamente a la palabra en el libro de Job 1.8 y dice, Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le has acercado alrededor de él su casa y todo lo que él tiene y trabajó sus manos y le has dado bendición. Por tanto, sus bienes aún aumentado sobre la tierra, pero extiende tu mano sobre todo lo que tiene y verás que si no blasfema en contra de ti, en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, ¿Aquí que todo lo que él tiene lo puedes tocar, pero menos su vida? ¿Por qué me impacta esta historia, Joel? Porque tal vez en este momento alguien ha perdido no solamente su negocio, un familiar, ha perdido una riqueza material, física o espiritual. Y yo quiero decirte que fue Job probado, fue un hombre de los más justos, para hacerte la historia corta, él perdió en un solo día, perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus propiedades, perdió todo lo que él tenía, inclusive perdió su salud. Dice la palabra de Dios que él se rascaba, se rascaba la sarna que era como lepre y que los perros le lamían la piel. Después de ser uno de los hombres más ricos y millonarios en esa temporada, en esa área, él dice que quedó en el polvo. Y hay algo que me impacta, tal vez en este momento tú sientas que has quedado en el polvo, tus sueños han quedado en el polvo, tu trabajo, tu negocio, tu familia. En este momento te sientes como Job y sientes que lo único que estás haciendo es lamerte las heridas. Pero yo quiero decirte que Job sabía en su corazón, en lo más profundo de su corazón, que su Redentor vivía. Yo quiero decirte que tan importante ir y quiero ir directamente porque cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel y en mi carne he de ver a Dios. Yo quiero declarar esta palabra sobre ti, yo quiero que esta palabra la propies, la hagas tuya en medio de esta pandemia, en medio de esta mortandad, en medio de esta circunstancia. Tú digas y levantes tus manos al cielo y digas con voz alta, yo sé que mi Redentor vive. Redentor, ¿qué quiere decir redimir? Restaurar, resucitar, rescatar, salvar, salvar todo lo que se había perdido, sanar. Y después dice que después de esta prueba, dice que Dios multiplicó y aumentó 10 veces más de lo que antes tenía. Tú te imaginas, ya Job era rico, ahora 10 veces más de lo que él tenía. Job fue probado hasta lo sumo, fue probada su fe, fue probado inclusive cuando su esposa estaba con él. El único aliento, el único motivo que él tenía junto a él, la única persona que podía darle una palabra de aliento le dijo, Maldice a tu Dios y muere. ¿Y qué dijo Job? Oye, ¿qué habremos solamente de recibir las cosas malas de Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado y glorificado. Yo quiero decirte, no importa cuál sea tu estado en este momento, si te encuentras como Job en el polvo, yo quiero decirte que tu Redentor vive y aún de las cenizas donde tú te encuentres, aún de las cenizas, y aunque esté desecha tu carne, tu corazón y tu espíritu, aún de ese lugar, de ahí el Dios Todopoderoso te va a levantar. Hay un pasaje en la Biblia donde, en el Viejo Testamento dice, donde hay más tinieblas, donde hay más momento tenebroso, pecado, incertidumbre, desesperación, abunda más la gracia del Señor. Ese es importante. En Romanos 5.20, habla, fíjate lo que dice, Romanos 5.20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este es el momento de un holaje, una sobreabundancia de gracia. ¿Qué es gracia? Misericordia. Es que es cuando puedes, si tú buscas al Señor, es cuando lo puedes encontrar. En este momento lo puedes encontrar, sin dudar alguno. Si tú alcanzas, en medio de todas las circunstancias, en medio de desesperación, Él te oye hoy, porque la Biblia dice, es de ley espiritual, es una ley espiritual, de acuerdo a Romanos 5.20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este es el momento para que te acerques al Señor. Este es el momento que tú busques con todo tu corazón, así como Job. Dice Job, en el libro de Job, que de lejos lo conocía, de lejos conocía. Él, de su propia percepción, completamente contraria a de Dios. Pero a través de esta circunstancia, se acercó más a Dios. Ese es el momento que te acerques más a Dios, y lo vas a encontrar, lo vas a encontrar en sanidad, lo vas a encontrar en la paz, lo vas a encontrar en el amor. Y creo que este es un momento importantísimo ahí, en el lecho de dolor, en el umbral de dolor que tú te encuentres, para declarar no solamente que tu Redentor vive. Quiero oír del Señor me da esta escritura, antes de despedirnos, Juan 11.25.26. Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que has perdido va a resucitar. Escucha bien. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que este es un momento para recibir a Cristo en su corazón, para recibir a Cristo a la vida eterna, al autor y consumador de la vida eterna. Así que es tan sencillo como decir, Jesús, ven y entre en mi corazón. Entre en mi corazón, Señor, sé mi salvador, perdona mis pecados. Límpiame, sálvame, sálvame en tu nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago mi Señor y Salvador. Recibo en este momento la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, estos son muy interesantes, Joel, pero nos vemos en el próximo segmento. Continuamos con más.